hola amigos del ángel metropolitano qué polémico resultó el clásico donde américa derrotó con claridad a las chivas rayadas de guadalajara un joven sebastián córdoba de la cantera en un equipo que trae muchos extranjeros se convierte en la gran figura anotando dos goles henry martín que siempre se va a la banca cuando alguien llega también anota gol el bar que interviene dos veces para un penal y otro no penal pero más allá de ello la actitud de chivas fue diferente alan pulido con 10 acercó al 2 por 1 toño rodríguez salvó muchas en portería pero el clásico será recordado por la brutal entrada entre giovanni dos santos y el pollo briseño para mí el pollo no es mala leche es una jugada donde entra con fuerza desmedida y excesiva y a final de cuentas una lesión espeluznante que no pasó de ello afortunadamente para giovanni dos santos un santos el líder que tropieza frente a pumas de la universidad que gana en casa dos goles por cero y se vuelve a meter a zona de liguilla donde un cruz azul no levanta y es derrotado por el equipo de pachuca qué pasa que no da el do de pecho este equipo de cruz azul y qué me dice usted de diego alonso y los rayados del monterrey unos rayados que no andan tigres les gana dos por cero acentuando la crisis una jornada en la cual volvió a ganar el equipo del atlas y vuelve a ilusionar y nada más que contar más que méxico a media semana este miércoles enfrenta a tridad y tobago en toluca en partido de preparación para lo que será la liga de las naciones de la confederación norte centroamericana y del caribe con cacaf un guti gutiérrez que reaparece con gol en la victoria del equipo del pcb eindhoven guardado goleado una jornada no del todo buena para los mexicanos en europa donde hasta el choque y lo sano se quedó en la banca con el napoli porque viene viene semana de champions league y bueno qué polémico resultó el real frente al atlético de madrid y a final de cuentas empate a uno dentro del derbi brasileño en el automovilismo luis hamilton volvió al podio en el gran premio de rusia mientras que el mexicano sergio el checo pérez obtuvo puntos quedó en séptimo lugar y es destacado lo que hace este piloto mexicano con tan pocos recursos en el fútbol americano bueno ya no es novedad pero continúa sin duda alguna y sobre todo muy metido dentro de lo que es este gran deporte tom brady brady y los patriotas de nueva inglaterra derrotan a los bills de búfalo por 16 a 13 y quién detiene a los patriotas la gran pregunta en una jornada donde también ganaron los jefes de kansas city y los raiders de los ángeles un abrazo virtual muy fuerte a través del ángel metropolitano y y